Hola amigos de Tienda Malabar, yo soy Alan y bueno ahora vamos a hablar del diábolo Tornado Cristal un diábolo para principiantes, un diábolo buenísimo la verdad y muy vistoso bueno estos diábolos son muy recomendables porque tienen una estabilidad increíble a comparación de los diábolos que luego vemos ahí por ahí en los centros artesanales y así es muy diferente, obviamente hay mucha diferencia en su rotación y en cómo se sostiene este diábolo es un diábolo que se queda exactamente en el punto en el que lo haces girar entonces le ponemos la velocidad y se queda estático, parece que no se está moviendo y es muy bonito, este por ejemplo es en color verde, veanlo bien está hermoso y hay en varios colores, está en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y transparente el transparente también es muy elegante, parece un ovni yo se los recomiendo mucho, es un diábolo que también se puede desarmar y tienes aquí solamente necesitas una llave tipo allen para poderlo desensamblar y darle mantenimiento con este diábolo ya pueden empezar a jugar dos diábolos, hacer suicidas, integrales, todo ese tipo de juegos hasta el Vertax, yo lo voy a girar un poquito para que lo vean cómo se ve y a ver qué les parece esperamos que este review les sea de utilidad a la hora de escoger un diábolo nosotros les recordamos que está el link de todas nuestras redes sociales en la descripción del video no olviden darle like y compartir con sus amigos